El efecto mariposa proviene de un proverbio chino en el que se decía el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Esto ha dado mucho que pensar a investigadores a lo largo del tiempo, que lo han definido junto a la teoría del caos, para dar una explicación al universo. Esto se vincula por ejemplo a la meteorología, que se conforma de un gran número de variables y por tanto es prácticamente imposible determinar el tiempo atmosférico más allá de tres días. El efecto mariposa es una secuencia de hechos que en su conjunto pueden generar cambios impredecibles. Por ejemplo, en dos mundos paralelos el aleteo de una mariposa en uno de ellos generará una serie de cambios que hará que el futuro de ambos mundos sea totalmente diferente. A raíz de esto se ha debatido sobre el efecto de las cifras decimales a la hora de realizar cálculos matemáticos, ya que un decimal es capaz de alterar el resultado de un problema complejo. ¡Gracias!